En el marco de la operación Rosas Negras, la Guardia Civil detuvo a 28 personas e investigó a otras 5 por pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en las provincias de Ciudad Real, Madrid, Jaén y Albacete. En los 14 registros realizados simultáneamente en Madrid, Parla, Torrejón de la Calzada, Albacete, Jaén y varias localidades de Ciudad Real, se intervinieron 4.789 gramos de cocaína de gran pureza, 8.019 gramos de sustancia de corte, 472 gramos de marihuana, 5 gramos de hachís y una dosis de cristal. Gracias al desarrollo de esta investigación, fue posible desmantelar 24 puntos de venta de cocaína, dos laboratorios para el procesado de la droga y un taller clandestino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.